Música Pues más vale tarde que nunca mis angelitos. Hoy fue día de la mujer, así es de que felicidades a todas las mujeres. Y bueno, la abuela, mis ángeles, pues estuvo por ahí ocupada para variar, pero ya estoy aquí. ¿Cómo están mis angelitos? Feliz inicio de semana. Hoy es lunes 8 de marzo del año 2021. Estamos viviendo nuestra semana número 10. Hemos vivido solo 67 días de este 2021 y nos restan todavía 298 días para cerrar este año. Aquí la pregunta es para qué los vamos a utilizar. Si de verdad queremos hacer muchas cosas estos 298 días que nos restan o nos vamos a dejar vencer. Yo creo que mejor vamos a tratar de utilizarnos lo mejor que se pueda. Pero ustedes estarán preguntando, bueno abuela, ¿y de qué va a ir esta semana del 8 al 15 de marzo? ¿Qué es lo que podemos esperar? Pues les cuento mis angelitos que esta va a ser una semana tranquila, sin muchos sobresaltos. Pero no olvidemos que la energía del mes de marzo es de celos, algunas envidias, así que hay que cuidarnos de estos dos sentimientos negativos que se nos pegan y no llegan mis angelitos. Gente que nosotros detectemos como gente nociva, mejor de lejos por si acaso. Pero fíjense mis ángeles que a pesar de los celos y las envidias, pues tengo que decir que esta semana van a estar románticos. Y bueno, las reconciliaciones van a estar a la orden del día, ¿eh? Lo malo es que para que haya reconciliaciones, pues primero debe de haber discusiones y pleitos. Así que vamos a tratar de evitar las discusiones en la medida de lo posible, porque, pues después de todo, yo creo que no hay nada mejor que la tranquilidad. Yo aquí se los digo con muchísima frecuencia, mis ángeles, la tranquilidad no tiene precio. Así que esa hay que defenderla a como dé lugar. Y bueno, como dicen por ahí, mis angelitos, más vale un buen arreglo que un buen pleito, ¿eh? Así que mejor a sonreír, a ser amables, a evitar los líos, sobre todo eso. Porque recuerden, mis angelitos, que no es que debemos ser buenos para arreglar problemas. No se trata de arreglar. Más bien se trata de que seamos buenos para evitar problemas, mis ángeles. Para evitarlos en la medida también de lo posible y a tratar de vivir sin problemas. Una persona que vive tranquila es aquella persona que con tiempo ve cuáles son los problemas que se acercan y no los deja llegar a su hogar ni a su vida. ¿Qué cuesta? Pues sí, sí cuesta, mis ángeles, si nos metemos en un montón de problemas en el camino. Pero la tranquilidad es la tranquilidad, mis ángeles. Así es de que ya lo saben, esta semana vamos a tratar de evitar los problemas en lo posible. Digo en lo posible porque a veces la gente no nos deja. Por más que nosotros retrocedemos y decimos, ¿sabes qué? No quiero problemas. La gente insiste en buscarnos pleito, en molestarnos hasta que nos hacen estallar. Pero siempre yo creo que lo mejor va a ser evitar los problemas. Por otro lado, mis ángelitos, esta semana vamos a estar reflexionando en los errores del pasado. Sí, sí, vamos a estar reflexionando en cositas que a lo mejor hicimos en algún momento y que en este momento pues ya no nos sirve de nada estarnos lamentando. Sin embargo, muchos de nosotros vamos a estar culpándonos, otros vamos a estar pensando ¿por qué no hice tal o cual cosa si no me hubiera ido, si me hubiera quedado, si me hubiera esperado, si no hubiera reaccionado de tal o cual manera? Sin embargo, mis ángeles, más que culparnos nosotros o buscar culpables, yo creo que esta semana va a ser mejor que aprendamos de esos errores, que reflexionemos qué fue lo que salió mal y nos propongamos que no nos vuelvan a pasar esas cosas o que tratemos de evitar esas reacciones que tuvimos porque, mis ángelitos, de nada sirve lamentarnos de lo que ya hicimos. El pasado al final solo nos sirve para eso, para aprender de nuestros errores y evitar cometerlos nuevamente. Así que, mis ángeles, vamos a tratar de concentrarnos en el aquí y el ahora y sobre todo en nuestro presente, de lamentarnos, mis ángeles, ni hablar. De nada sirve, el camino es hacia adelante. Y estarnos regresando en las cosas que ya hicimos no vale la pena, mis ángeles, porque no existen esos borradores mágicos con los que podamos borrar las acciones que ya hicimos. Se los digo por experiencia, ¿eh? Yo ahora que estuve enferma hay algunas cosas que de repente digo ¡Ay, esto no lo hubiera hecho! ¡Ay, tal cosa hice mal! Pero bueno, mis ángeles, son cosas que hicimos y hay que asumirlas. No nos queda de otra y a continuar. Si una persona no nos entiende, lo siento. Si una persona no entiende que hicimos mal porque no estábamos en ese momento bien, estábamos alterados, tristes, deprimidos, qué sé yo, eso ya es asunto de la otra persona. Nuestra obligación es el lo siento, discúlpame, tal vez en ese momento no debí de haber dicho, no debí de haber hecho, pero si la persona no nos quiere escuchar, mis angelitos, hay que continuar, ¿eh? No podemos quedarnos ahí nosotros eternamente disculpándonos de algún error que cometimos, porque creo yo que es detener nuestra vida de alguna manera. Así es de que si cometieron algún error, mis ángeles, pues lo siento, discúlpame, etcétera. Pero hay que continuar, mis ángeles, y eso de estar pensando en lo que ya hicimos, culpándonos, deteniendo nuestra vida, porque aquella persona no nos quiso disculpar o no nos quiso perdonar en un momento dado, eso no nos hace ningún bien. Por el contrario, creo yo que nos daña. Así que, mis angelitos, bien atentos esta semana con ese asunto de las culpas, y vamos a continuar, mis ángeles, hacia adelante, como debe ser. Y bueno, ciertamente el karma existe, mis ángeles, y no podemos esperar que nos vaya bien si hemos hecho daño a otras personas. Eso yo creo que todos lo tenemos muy claro. Sin embargo, esta semana, el reconocer nuestras faltas, el disculparnos, el arrepentirnos de lo hecho a otras personas, de alguna manera va a hacer que nos sintamos más livianos, mis ángeles. ¿Por qué? Porque cuando decimos lo siento, cuando nos disculpamos, y cuando nuestra disculpa es escuchada, o somos perdonados, pues de alguna manera esto hace que nos sintamos, como ya lo dije, más livianos, que disminuyamos de alguna manera ese karma que sentimos nosotros. Pero, de cualquier manera, mis ángeles, esta es una muy buena semana para decir lo siento, discúlpame, etc. Independientemente de que nos perdonen o no, nosotros nos vamos a sentir más livianos. Así que esta semana, si le han hecho daño a alguien, si tienen algo por lo que se tengan que disculpar, háganlo, porque definitivamente se van a sentir mejor. Por otro lado, esta semana, la arrogancia y el egoísmo no van a ser muy bendecidos, mis angelitos, por el contrario. La soberbia, la arrogancia y el egoísmo nos pueden llevar esta semana a perder personas que son muy importantes para nosotros. Así que mejor decirlo, siento a tiempo, que arrepentirnos después de perder a una persona, porque nuestro orgullo pudo más que el amor. Y esto también incluye situaciones, ¿eh, mis ángeles? Así que de repente, si estamos trabajando y tenemos un problema con el jefe o con algún compañero de trabajo, mucho cuidado con poner esa renuncia sobre el escritorio del jefe, porque, caramba, nos lastimaron en nuestro orgullo. Y por orgullo, nosotros decimos, no, yo me voy ahora mismo. Este tipo de decisiones, esta semana me los puede golpear mucho. Así que cada cosa que quieran hacer, hay que reflexionarla dos veces, mis angelitos. Porque como luego dicen por ahí, mis angelitos, si el hambre me tumba, el orgullo me levanta. Pues sí, qué bien, cuánto orgullo. Muy bien. Pero también está la otra parte que dice, orgullo sin dinero no vale nada. Así es de que hay que cuidar el empleo, mis ángeles, para que sigan pagando sus facturas y poniendo comida en la mesa. Vale más un lo siento o un quedarnos calladitos, andar por ahí de habladores, orgullosos, arrogantes, y quedarnos sin trabajo o meternos en problemas. Acuérdense que esta semana tenemos que defender nuestra tranquilidad. Y por supuesto, cuidarnos del orgullo, del egoísmo y de la arrogancia. Y bueno, mis angelitos, esta semana también es perfecta para volvernos protagonistas de nuestras vidas. Sí, sí, no podemos vivir detrás de los logros y los éxitos de los demás, apoyándoles y facilitándoles todo para que avancen otros, porque nosotros también lo tenemos que hacer, mis ángeles. Esta semana es tiempo de avanzar también nosotros. Así que esta semana, mis angelitos, hay que tomar decisiones y hay que tener muy claras cuáles son esas cosas que son verdaderamente importantes para nosotros, porque este es el tiempo de avanzar. Y esta semana, ¿por qué no comenzar a poner esas semillas que nos ayuden a recoger una buena cosecha más adelante? ¿Qué es difícil? Pues sí es difícil, mis ángeles. Ahora sí que es como aquel comercial que hacía Anthony Quinn que decía, si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Y es así, mis ángeles. Las cosas que realmente valen la pena, las que van a ser permanentes, no son fáciles, hay que trabajar mucho, hay que ser constante, pero nada es imposible cuando tenemos la voluntad y cuando somos positivos. Así que ya lo saben, esta semana hay que empezar a aterrizar planes y hay que echar a andar a algunos de esos planes que traemos en mente desde hace mucho tiempo. Pero cuidadito, ¿eh? Yo aquí estoy hablando de echar a andar planes, no de que me dejen sus trabajos. Les recuerdo a todos, mis ángeles, que cuando iniciamos un negocio, hay una curva que es bastante, bastante pesada, que es de que abrimos nuestro negocio a que nuestro negocio comienza a darnos dinero. Y hay que estar preparados con un colchoncito de tres, seis meses para seguir viviendo, pagando facturas, ya saben, la comida, etcétera, etcétera. Mi consejo, si van a iniciar cualquier tipo de negocio, adelante, pero manteniendo nuestro trabajo actual, una vez que veamos que nuestro negocio comenzó a darnos dinero, ahora sí ya nos retiramos y ya somos independientes, pero no lo hacemos antes de estar seguros que nos vamos a poder mantener. Esto se los aclaro para que luego no me digan, no abuela, es que tú me aconsejaste. Y bueno, otra cosa importante esta semana es que vamos a andar un poquito bipolares. Así que mucho cuidado con los cambios de humor. Vamos a tratar de no ser injustos con la gente que nos ama y sobre todo vamos a tratar de mantenernos en control de nuestras emociones. Sí, sí, mis angelitos, hay que controlar nuestras emociones y sobre todo nuestros cambios de humor. Por otro lado, mis angelitos, esta semana mucho cuidado con confiar en todo lo que nos dicen otras personas. no olvidemos no olvidemos que en ocasiones el consejero resulta ser un enemigo y en lugar de ayudarnos a ganar nos están poniendo trampas para que no avancemos. Esta semana muy atentos mis angelitos con esos enemigos con cara de amigos. Hay que recordar que no todo lo que sonríe es amigo. y algunas personas no olvidemos que solo buscan su propio beneficio. Así que muy atentos con esas personas en las que están confiando, con esas personas a las que están escuchando y sobre todo mis angelitos vamos a reflexionar cada consejo que nos den estas personas. Vamos a preguntarnos y si yo hago esto o esto ¿quién se va a beneficiar? Si yo hago tal o cual cosa que a mí me parece mal ¿a quién estoy beneficiando? Mucho cuidado mis angelitos. En ocasiones el mejor consejero somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos generalmente las respuestas a todas nuestras preguntas. El problema es que en ocasiones nosotros creemos que no somos capaces o bien dudamos un poquito de nosotros y esto nos lleva a buscar consejos en personas poco adecuadas. Pero esta semana mis angelitos van a estar muy atentos y no se van a dejar mal aconsejar. ¿Y qué dicen? Hasta ahorita puras cosas malas. Pues no mis ángeles. Esta semana es magnífica para comenzar a hacer realidad a algunos de sus sueños. Vamos a comenzar a pasos chiquitos. con esos sueños chiquitos que tenemos vamos a tratar de hacer logros pequeños y una vez que tengamos ese logro vamos por otro logro pequeño. Se van a sorprender de lo mucho que pueden llegar a avanzar si nos vamos por logros pequeños mis ángeles. De nada sirve que tengamos grandes planes si no hemos empezado. Así es de que vamos a comenzar mis ángeles desde abajo paso a paso. Imagínense que van subiendo una escalera y cuando menos acuerden van a estar al final de esa escalera ya listos para poder gritar tengo éxito en lo que hago. y eso se lo digo porque muchos de ustedes van a tener mucha suerte esta semana y van a estar atrayendo muchísima energía positiva. Por eso es tan importante que se alejen a la gente pesimista a la gente quejumbrosa a esos amigos que únicamente les dan mitotes y chismes pero que no me les aporta nada bueno toda esa gente a un lado esta semana para que la energía positiva que trae esta semana de verdad me les llegue a manera de muy buena suerte. Pero bueno como podrán ver mis ángeles esta semana pues digamos que vamos a tener una muy buena semana pero recordemos mis angelitos que el 50% va a depender de ustedes de que de su actitud de que estén positivos de esa sonrisa que le hace tanto bien a las personas sobre todo si ustedes están dándole la cara al público en sus trabajos y sobre todo mis angelitos de que se me mantengan alejados de esas personas negativas y por supuesto como ya les dije también esta semana vamos a reconocer nuestros errores vamos a reconocer nuestras fallas es una muy buena semana para decir lo siento si es necesario claro está vamos a alejarnos de la gente tóxica mis ángeles y van a ver como la semana se va a ir tan rápido que apenas si la van a sentir pues bueno mis angelitos de esto se va a tratar la semana ahorita en un momento más les subo ya todos los signos si si hice la tarea ahorita se los pongo pero bueno mis angelitos para que no pierdan la costumbre vamos a orar para comenzar muy bien esta semana ay a ver no me hagan caras que si no les sirve tampoco me les va a hacer daño eh así es de que por favor mis angelitos nada de que ay no yo no yo no voy a orar además por qué orar si esto es de astrología mis ángeles por Dios la astrología fue antes que la religión así es de que no me busquen pretextos ya alimentaron todo el día esos cuerpecitos bellos ahora vamos a alimentar el espíritu y nada de que no no me hagan caras que si no me les va a hacer bien como ya les dije tampoco les va a hacer mal así que decimos gracias padre por todo cuanto tengo protégeme y ayúdame a lograr mis metas esta semana padre permite que mi ángel guardián quite los obstáculos de mi camino y lo facilite y por favor padre ayúdale a él a tocar el corazón de todo aquel que me quiera dañar para que no lo haga gracias padre ven como es rapidito mis ángelitos pero bueno hasta aquí me quedo con ustedes ahorita les voy a comenzar a subir ya lo que es el horóscopo para la semana mis ángelitos que tengan una feliz semana vamos a comenzar bien la semana vamos a estar de buenas vamos a cuidarnos mucho y bueno mis ángeles yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y nos vemos en el siguiente video ya lo saben si no están suscritos se me suscriben regalenme un like si les gusta el video y si no pues ni dislike no hay problema pero me entero que pasaron por aquí y sobre todo no se les olvide que los quiere su abuela virtual un beso mis ángeles nos vemos en el siguiente video